que onda gente del taco geek bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión les voy a dar mi reseña de la más reciente película de DC Comics así es hablo nada más y nada menos que de The Suicide Squad pero antes de comenzar te pido que le des like al vídeo lo compartas y te suscribas eso me ayudaría muchísimo y no olvides activar la campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo ahora sí comenzamos ya se ya se me tardé bastante en sacar esta reseña pero estaba ocupado con algunos temas de trabajo y además me mudé hace poco por lo que no tenía el tiempo necesario para hacerla a pesar de ver la película pero finalmente he tenido la oportunidad de hacer esta reseña como saben The Suicide Squad es algo así como una secuela de la original al mismo tiempo que es un soft reboot es decir la película en cierta forma reconoce que los eventos de la primera Suicide Squad ocurrieron pero realmente no toma nada de eso en cuenta o es mencionado de alguna forma sea como sea la pregunta obligada es qué tan buena es The Suicide Squad vamos a verlo normalmente tarda unos cuantos minutos antes de responder la pregunta inicial pero ahora que la mayoría de las personas han visto la película pues solo me queda decir que es extremadamente buena y ya iré explicando por qué a lo largo del vídeo así que comencemos con la historia la historia es simple dos equipos de la task force x es decir del Suicide Squad deben infiltrarse en la isla de corto maltés ahora que hubo un cambio en el poder de dicha nación esto con el propósito de destruir Jotunheim un laboratorio nazi que se encuentra en la isla desde la segunda guerra mundial el primer equipo puede realizar una distracción y está conformado por puro personaje inútil como javelin sabant weasel y demás aunque también hay un par de protagonistas rick flag y harley queen pero como es previsible este equipo es eliminado con suma facilidad por los soldados de corto maltés quienes se llevan a harley queen al mismo tiempo que rick es secuestrado por otro grupo de personas mientras tanto el segundo equipo está conformado por personajes fuertes y con un gran entrenamiento tales como peacemaker king shark polka dot man rat catcher 2 quienes son liderados por blood sport quien fue capaz de dejar en cuidados intensivos a superman con una bala de kriptonita es así que todo se complica y además de destruir Jotunheim deben recuperar a flag pero lo que no saben es que todo es mucho más complicado de lo que parece y terminará en un viaje de auto descubrimiento mientras se enfrentan a una amenaza más poderosa de lo que imaginaron como dije la historia simple es sólo una misión más del escuadrón que no tiene nada de especial dentro de su propio universo es decir para los personajes es sólo una misión más asimismo la película va a lo que va no pierde el tiempo con pretensiones ni intenta establecer un universo cinematográfico como algunas películas pasadas del diseo incluyendo la propia suicide squad si la primera eso permite explorar mejor a los personajes y sus motivaciones e historia y de hecho se logra muy bien la mayoría de los personajes principales son explorados muy bien con la excepción de peacemaker quien es el único que no tiene un arco de desarrollo y se mantiene totalmente igual al inicio y al final de la cinta pero eso de hecho es algo que el mismo james gone sabía e incluso lo reconoció y eso será arreglado con su propia serie exclusiva de hbo max la cual saldrá próximamente por ejemplo blood sport cambia totalmente su visión de la paternidad rick cambia su visión acerca de su país rat catcher encuentra su propósito etcétera es decir todos los personajes incluso los más simples como king shark tienen un desarrollo o encuentran algo que los hace cambiar lo que da como resultado arcos de personajes muy buenos y creo que seguro decir que de suicide squad es también una de las mejores películas de equipos de superhéroes cada personaje tiene su momento de brillar y eso es algo que hace especial esta cinta ya que en otras películas como por ejemplo the avengers justice league o birds of prey hay miembros del equipo que son dejados de lado o no se les da un buen desarrollo y si bien peacemaker no tiene un gran desarrollo en esta cinta no es opacado en ningún momento y se le da el lugar que merece en cuanto a las actuaciones estas son excelentes de parte de todo el elenco como es costumbre y digo no se puede esperar más con actores como idris elba margot robbie o viola davis en el elenco pero si hay alguien que en mi opinión no dio una actuación tan buena y ese es joaquín cosio y no lo digo porque haya actuado mal sino porque no actúo también como generalmente lo hace y honestamente se siente bastante plano a comparación de interpretaciones pasadas del actor no sé a qué se deba pero realmente si se siente una diferencia a cómo actuar regularmente aún así el resto del elenco se luce bastante y se nota que le pusieron mucho empeño lo cual se traduce en personajes carismáticos y entrañables como rat catcher 2 o king shark incluso blood sport es extremadamente carismático a comparación del escuadrón anterior aquí hay una gran variedad de personajes con los que empatizar hablando de los aspectos técnicos los efectos visuales son bastante buenos aunque en ocasiones y se nota bastante el cgi sobre todo al final de la cinta en la batalla final no es que se vea mal pero si se nota mucho sobre todo en criaturas pequeñas como los monstruos que atacan a king shark en jotunheim incluso el lowest y es excelente con temas bastante buenos como ratism por lo que the suicide squad es una película bastante completa en todo sentido aún así hay algunas cosas un poco malas ya mencioné dos el poco desarrollo que se le da a peacemaker y la actuación de joaquín cosio pero también hay unas cuantas cosas como el hecho de que amanda waller no le hacen nada a sus subordinados luego de que éstos la dejaran inconsciente al golpearla simplemente los manda a una misión incómoda y ya asimismo los villanos realmente son muy olvidables digo a quién le importó lo que le pasó a thinker incluso si peter capaldi es un buen actor el personaje está bastante desperdiciado y distante de su versión de los cómics que ok no es necesario que sea una copia de lo visto en el cómic pero aún así es una versión bastante mala el personaje es un me absoluto asimismo starro tampoco es la gran cosa como villano de hecho sólo es un plot device para que haya una batalla final y a pesar de tener un poco más de trasfondo que thinker y de que sabemos que es más una víctima que un villano realmente no es un excelente personaje tampoco si es mejor que thinker pero realmente no es algo que destaque más allá de su frase de yo era feliz flotando mirando las estrellas de todos los villanos que hay peacemaker es el mejor aún con esto la película es bastante buena en conclusión the society squad es una de las mejores películas de equipos de superhéroes e incluso de las mejores películas de superhéroes en general y es que está llena de cosas muy buenas como un buen desarrollo de la trama comedia balanceada buen soundtrack personajes buenísimos y demás obviamente tiene ciertos fallos pero estos no opacan la gran obra que es la película y una vez más se demuestra que con personajes desconocidos se puede hacer una historia que cautiva a todo el público y darle variedad a las historias del cine de superhéroes honestamente te la recomiendo al 100 es una película que si bien no es para los más pequeños si agradará a la gran mayoría de las personas que la vean y es por todas estas razones que le doy a the suicide squad un 9 de 10 definitivamente es la mejor película que el dice y uno se ha dado y ojalá se sigan arriesgando con historias de este tipo definitivamente con esta película se demuestra que lo mejor que pueden hacer es dejar que los directores hagan el trabajo que saben hacer ojalá veamos más películas de superhéroes de james gunn en el futuro y hasta aquí el vídeo del día de hoy si te gustó te encargo que le des like lo compartas y te suscribas en la parte de la descripción te dejo los links a mis redes sociales y a los demás canales que conforman la familia del taco geek para que vayas y te suscribas y claro recuerda activar la campanita para que te llegue una notificación cuando suba un nuevo vídeo no olvides dejarme en los comentarios qué tal te pareció el vídeo recuerda que tus comentarios opiniones son muy importantes para mí yo me llamo ajax y soy el taco geek hasta la próxima